Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. El tema como tal se fusionó entre lo que es el pop y la electrónica, resultando en un estilo electropop. Algo más al estilo de lo que se había hablado en un principio cuando se creó la maqueta del tema. Pues en primer momento se comenzó, fue con una idea principal que ya traía a Mili, ya más o menos ya traía la idea hecha de lo que se quería hacer con el tema. Se comenzó a trabajar con nota de voz, o sea, para más o menos montar la armonía que se iba a utilizar para el tema. El tema se presta mucho para abrir fronteras y salir a otras partes, que también es una de las ideas principales de estos nuevos estilos y nuevas fusiones. El proceso de creación del tema pues también tuvo sus buenas horas de trabajo. El tema como tal pues se trabajó lo que fue la pista, se trabajó mayormente acá toda en el estudio. Luego de esto, a la hora de grabar voces y todo esto, todo fue trabajo de noche. El proceso ya final del máster y edición de voces se realizó también hasta altas horas de la noche, más o menos 3, 4 de la mañana. Trabajar con Mili, se podría decir que fue bien dinámico, intercambio de ideas mutuos. No fue simplemente algo que, una idea que yo coloqué o solamente fue una idea que Mili colocó o que Jonathan colocó, sino un feliz día de todos y un trabajo en conjunto. Tu6 es una nueva creación, un nuevo producto en el cual se incrementa el género electrónico. Acabo de destacar que en mis anteriores producciones destacaba, más que todo era el pop rock. En esta oportunidad quise hacer algo más fresco, más actual y un poco más bailable, que llegara un poco más a otro estilo de público, abarcar un poco más esta industria musical. Y en esta oportunidad tengo el agrado de estar con Paola Escabo, que es un nuevo talento. Estoy demasiado agradecida con Mili porque me dio esta oportunidad tan grande de trabajar con ella. Es un talento muy reconocido, una gran persona realmente con una voz angelical. A Mili le gustó eso, le llamó la atención de que yo supiese hablar italiano, pues me propuso hacer el tema en estos dos idiomas. La idea de trabajar el tema fue esa, de que se diferenciara de lo demás, más que todo en la parte del coro. El coro es muy llamativo. Quiero agradecer a Paola Escabo también, porque fue partícipe de la creación de la letra. También quiero agradecer a Con Estilo Digital, Color y Films, también por estar presente en cada una de las cosas que se ha realizado. Agradecer también a mi padre y manager, Feliz Serrano, por todo el apoyo. Y obviamente a San Cristóbal y a todo ese público hermoso, mis denominados milícers, por el apoyo constante que siempre me brindan. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.